¿Qué es la unión patriótica de Cuba? Juan Carlos Figueroa Calá fueron detenidos cuando se dirigían al hospital Juan Bruno Zayas a manifestar su solidaridad con el prisionero agonizante y con su esposa, la hoy viuda Marisa Pelegrino Cabrales. Víctor, cuéntanos dónde y cómo ocurrieron los hechos, cómo resultaste detenido y con quién ibas en ese momento. Bueno, nosotros este día salimos de Palma Soriano, pensábamos con el objetivo de llegar allá al clínico a solidarizar con la esposa de Wilma, pero fuimos interceptados, es decir, allí en el punto de Cristo, por la policía política. Ya no estaban esperando a mi hermano y a mí y nos bajaron y fuimos llevados para la unidad de Micro 9 en Santiago de Cuba y posteriormente, como a las 9 de la noche, me sacaron de ese calabozo y me llevaron para el calabozo de la motorizada, es decir, la tercera unidad. Allí, al llegar allí, me encontré con varios hermanos, es decir, de lucha perteneciente a un pacu que habían sido detenidos en los días anteriores y muchos que fueron detenidos ese mismo día allí, como el caso de Juan Carlos que me acompaña ahora en este momento. Es decir, que yo no pude llegar ese día allí al clínico. ¿Qué día fue eso? Eso fue el día 18. Estamos hablando de un día antes de que Wilma Villar Mendoza falleciese. Exacto. Ellos tenían bloqueada toda la salida aquí del municipio de Palma Soriano porque ellos sabían que la Unión Patriótica de Cuba estaba cumpliendo la función esa de solidarizarse con los familiares de él y permanecer allí en el hospital. Estarles actualizados de todo lo que sucedía con él allí en el hospital. Juan Carlos, ¿cómo ocurrió? ¿Qué nos cuentas de ese momento? ¿Cómo te arrestaron? ¿Y qué pasó luego? Bueno, andábamos Dani y yo y siempre llegamos a ir hasta allá hasta el clínico. Nos quedamos en la autopista y ahí fuimos a pie hasta allá. Cuando estábamos sentados conversando con la señora de Wilma, llega la seguridad de estado y nos saca el hospital. Y nos dice que nosotros no podemos estar sentados ahí. Y entonces le decimos que por qué no podemos estar sentados ahí si nosotros no estábamos en nadar, nada más que sabiendo para el familiar. Y entonces dijeron que nos saliera de ahí. Dijeron que por qué. Nosotros no íbamos a hacer nada. Ya no van a salir aquí. Y en ese momento llega Yorkie. Y ya no van a salir. Gracias.